La primera incursión de Jeep en los crossovers viene asomando. Se trata del Renegade, que además va a ser el primer SUV pequeño que va a tener reductora. Esto hace que se eleve la vara con esta característica y por ahí sus competidores en un futuro lo van a adoptar. Pero nos metemos de lleno con lo que se trata del Renegade, con su Génesis. Fue concebido íntegramente en Estados Unidos y se va a fabricar en Melfi, en Italia, para todo el mundo y esperan llegar a más de 100 mercados. Este anticipo que tenemos en routier obviamente no está nada definido ni cómo va a llegar al mercado ni en qué versiones. Lo que sí está definido es que va a estar disponible en dos motores. Un Multi Air 2 de 2,4 litros con transmisión automática de 9 velocidades, algo totalmente inédito casi en el mercado, y en variantes 4x2 o 4x4. También va a estar disponible un motor Multi Air Turbo 1.4 con caja manual de 6 marchas. Vamos al primer motor. Se trata de un 2.4 de 184 caballos con la tecnología Multi Air ya vista en muchos modelos del grupo Fiat. Es decir, controla simultáneamente todo el tema de la admisión y el cierre de las válvulas para hacerlo mucho más eficiente y mejorar los consumos y por la compresión o la quema del combustible. El 1.4 por su parte tiene 160 caballos y está obviamente sobrealimentado con turbo. Lo que tiene de interesante es que se controla también todo el tema de la admisión, lo que redunda obviamente en un ahorro de combustible que según la marca puede ser de hasta el 7,5% en comparación a un motor convencional. El dato es que además ambos cuentan con el modo Eco Mode, que obviamente es para mejorar aún más los consumos. Por el lado de la tracción, que es uno de los ítems más importantes de estos vehículos, al tratarse de un Jeep es que hereda soluciones del nuevo Cherokee. Esto es el Active Drive y el Active Drive Load. ¿De qué se trata cada uno? El primero es una tracción 4x4 permanente, es decir, la conocida, la convencional, mientras que el Load incorpora la baja o la reductora y llega a alcanzar una relación de arrastre de 20 a 1. Además puede transmitir hasta 200 kilogramos de torque a las ruedas, lo que lo convierte prácticamente en un SUV delay, en un segmento en el que no se está acostumbrado a tener este tipo de modelos. Además lo complementa con el sistema Selecter Lane, que lo que hace es adaptar las condiciones o la transmisión de acuerdo al tipo de superficie por la que se circule. En cuanto al comportamiento dinámico, se trata del primer Jeep en integrar un sistema de columnas delanteras y traseras de amortiguación de frecuencia selectiva que permite que brinde las mejores características de agarre, ya sea en ruta o fuera de ella. Volvemos un poquito al tema de la transmisión. Como te decíamos, el motor 2.4 va a tener una caja automática de 9 velocidades, lo que se trata de algo completamente inédito en el mercado. Para los que busquen un vehículo mucho más agresivo o mucho más predispuesto a salirse del camino, va a haber una variante que se denomina Trailhawk, que sería traducido a algo así como halcón del camino, que es el que incorpora el Active Drive Low, es decir, la reductora, el Select Terrain que te contábamos y control de descenso, por si las cosas se ponen complicadas. Básicamente la diferencia es que aumenta a 2 cm la distancia al suelo, suma algunas placas protectoras y ganchos de remolque delanteros y traseros. Para este Trailhawk, otra de las características diferenciales son que permite 48 cm de evadeo y 907 kg de remolque en el caso del motor 2.4. Como te decíamos, esto tomalo con pinzas porque todavía no está confirmado qué variantes van a llegar ni qué configuraciones. Pero que está disponible, está disponible. Por el lado del diseño, naturalmente el ADN Jeep está presente en todo el Renegade. Hablamos de las siete barras de la trompa y una especie de mezcla de pequeñas ingredientes de todos los modelos de la marca que dan como resultado la robustez característica de todos los modelos de Jeep. El interior está basado en la filosofía del Tectonic, como lo llama la marca, que básicamente es una combinación de formas suaves y táctiles, es decir, materiales que se presume van a ser agradables al tacto y de buena factura, con detalles sólidos y funcionales, como por ejemplo el asiento del copiloto que se puede rebatir para hacer mucho más espacio en caso de necesitarlo. Por el lado del equipamiento, una de las cualidades o uno de los puntos destacados es el techo MySky panorámico de dos posiciones que se abre para ambas plazas y se puede extraer, como por ejemplo en el Wrangler, aunque obviamente nada más los paneles de vidrio. Además, por el lado de la telemática incorpora el U-Connect, que es un sistema que ya viste por ejemplo en la prueba de manejo del Chrysler 300C, que es un sistema que aúna todo lo referido al multimedia, es decir, al Bluetooth, al GPS y además funciones como la radio, por ejemplo. Además, en el caso del Renegade incorpora el botón Assist, que obviamente lo que hace es pedir ayuda directamente al proveedor de la asistencia en ruta en el caso de algún incidente. Por el lado de la seguridad, las novedades pasan por el aviso de colisión frontal, el aviso de cambio de carril y como ítems de serie incorpora control de estabilidad y 7 airbags. Como te decíamos al principio de este breve anticipo, se estima que va a llegar a mediados de 2015 y el compromiso con Routier está que ni bien llegue, va a pasar por nuestras manos para un análisis en detalle.